Hoy se lleva a cabo la verbena de La Playita, una importante actividad que congrega a muchas personas en Buenaventura. Además es bastante esperada. Y esta fiesta hoy, de tempranas horas del día, tuvo la oportunidad de poder mostrarnos aspectos relacionados, cómo se mueve el ambiente respecto a las ventas, y obviamente la expectativa de cómo es recibida esta fiesta en La Playita. Todos los moradores del barrio La Playita se unieron para, como cada año, celebrar la tradicional verbena en honor a la Virgen del Carmen. Los miembros de la Junta de Acción Comunal se encargaron del montaje del altar, donde la Virgen será arrullada por el sonido de la música del Pacífico. Los preparativos básicamente están concentrados en el altar, en el altar de la Virgen, que es la fiesta de ella. Y también estamos en los preparativos de los huevos lúdicos y la organización de toda la calle y de los puestos de venta. La verbena, aparte de la tradición, también se convierte en una posibilidad de ganar algunos pesos con la venta de comida y la principal bebida de la verbena, el guarapo, que se puede conseguir desde 1.500 pesos. Efectivamente, tenemos lo que es el guarapo, el biche y todos sus derivados, y que no puede faltar el folclor. Esta fiesta es netamente folclórica acá. Estamos preparando el guarapo, claro, para obtener un dinero, para las cosas de la casa que uno necesita, ¿cierto? Estamos vendiendo guarapo, preparándolo, todo chévere, todo excelente. Serán dos días de integración, folclor y tradición en el barrio La Playita, en una de las verbenas más reconocidas en el Pacífico colombiano. Y eso fue en horas de la mañana. Ahora vamos a ver qué pasa a esta hora en directo en la verbena de La Playita. Ahí se encuentra el periodista Henry Dávila. Henry Dávila, ¿cuál es el ambiente a esta hora? Luis Antonio y televidentes, como ustedes lo pueden ver, a mis espaldas ya empieza a llegar y a congregarse en las personas, aquí en la calle principal del barrio La Playita, para dar inicio a la verbena más tradicional del Pacífico colombiano, en homenaje a la Virgen del Carmen. Hacia ese lado, para que nos guíe nuestro camarógrafo, ya se encuentra el altar de la Virgen del Carmen, donde en contados minutos estará ya la chirimía, para empezar con los sonidos del Pacífico colombiano, a rendirle homenaje a la Virgen del Carmen. Han sido muchas las personas que han traído las veladoras y sus oraciones para acompañarla en ese homenaje que se le hace hoy por parte de Buenaventura, especialmente por los moradores del barrio La Playita, en su tradicional verbena. José Benito es una de las personas que todo el día ha estado acá pendiente de la organización Cómo Marcha Todo, y este ambiente que se vive para dar inicio ya a la festividad. Muy buenas noches. El ambiente es excelente. Estamos exhortando a que todos los habitantes de Buenaventura se vengan a converger, porque esto es algo de convergencia, de cultural, de nuestros ancestros. Que vengan y nos acompañen, para que se den cuenta que este es el patrimonio cultural. Estamos haciendo la declaratoria de esta festividad, patrimonio cultural e inmaterial del mundo. Con alegría y mucho orden, eso sí. Claro, claro, eso lo llamamos a toda la cordura, que nos tomemos los guarapitos, pero con la cordura, y que somos hermanos de la Costa Pacífica. Bueno, eso es lo que se tiene y lo que se vive a esta hora en el barrio La Playita, cuando empieza a llegar ya cantidad de gente, los niños también hacen parte de esta festividad. La recomendación principal, estar acá con mucho orden y con mucho cuidado, y sobre todo, dosarse de la muy buena manera. El guarapo y la comida del Pacífico está a la orden de todos, no es sino que se vengan para acá a disfrutar de estas festividades de la Virgen del Carmen. Continúen ustedes en estudios. Agradecemos el informe, Henry, en directo de La Playita, vemos a los niños con guarapo en la mano. Recuerden que el deseo de alcohol es priorizado para la salud, aún para los pequeños. Pero eso es parte del ambiente, parte de la rumba, que se vivirá más tarde en La Playita. Y ahora siempre hay que conocer cómo le fue a la gente de Buena Aventura en materia de suerte con los sorteos efectuados hoy en varias ciudades del país, con el patrocino de Gane Buena Aventura, donde sí paga apostar. Resultados, sorteos de hoy lunes 15 de julio del año 2013. Chontico día 21.89. Dorado tarde 09.16. Paisita día 05.94. Paisita noche 68.24. Cafeterito día 09.87. Samán 5706. Astro Sol 67.27 del signo Pisces. Chontico noche 48.40. A los ganadores, felicidades. En Gane Buena Aventura sí paga apostar. Más información en la página web www.apuestasunidaddelpacifico.com.co Ya a esta hora es tiempo de un mensaje social. La señora Betty Mosquera Sánchez se encuentra desaparecida desde el pasado viernes. Ella viste una camiseta color blanco con unos levis color negro, chancletas color azul. Además, dicen que vive en el barrio Unión de Vivienda. Primera vez que se extravía de la casa. Ella sufre de anexia temporal. Quien la haya visto, a favor comunicarse con sus familiares que están angustiados ante la falta de información. El teléfono celular es 316-258-9074. 316-258-9074. Información sobre el paradero de la señora Betty Mosquera Sánchez. Conservando nuestras raíces, generamos identidad. Del trece al veintiuno de julio, Buenaventura se viste de fiesta. De fiesta del Pacífico. De fiesta del Pacífico. Ven y disfruta del folclor, la danza y el curulao en la trigésima versión del Festival Folclórico del Pacífico y Señorita Litoral. Siente la esencia de la música del Pacífico. Reinas, folclor, danzas, orquestas nacionales e internacionales y mucho más. Del trece al veintiuno de julio, Buenaventura se viste de fiesta. De fiesta del Pacífico. Dirección Técnica de Cultura. Alcaldía Distrital de Buenaventura. Progreso en marcha. Justo y necesario. Buenaventura. Buenaventura, una ciudad en alerta a la prevención de desastres. Resilientes, avantes al desastre. Prevenir compromiso de todos. Avantes al desastre, salimos adelante. El futuro es seguro, por eso yo ayudo. Uno para todos, todos para uno. Salimos de problemas, prevenimos por el futuro. Somos Buenaventura. Resilientes. Alcaldía Distrital de Buenaventura. Oficina de Gestión de Riesgo. Progreso en marcha. Justo y necesario. Ahora en los puntos fijos de Gane Buenaventura, además de las recargas móviles, también ofrecemos venta de minutos a todo operador. Los teléfonos están listos para el servicio de todos los clientes. Inicialmente en los puntos fijos ubicados en La Chorlaví, Hotel Cordillera, Terminal de Transportes, Los Villares Frente Alcat y Venus. En Gane Buenaventura, si paga apostar, ahora somos multiservicios.